Continuamos haciéndolo yo diariamente hoy martes 12 diciembre 23, ahí huele aquí 12 agero de Dina People Recuerden que es de vital importancia que hagamos los agero diariamente Si tenemos problemas de espalda, problemas cardiovasculares, problemas cerebrales, problemas de espalda en la sangre Problemas de rodilla, de tobillo, de cadera, de columna, cualquier inconveniente que tengamos Si tomamos la decisión de hacer los ejercicios, como hoy martes 12 diciembre Obviamente vamos a tener la posibilidad de mejorar nuestra condición de salud En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo a hacer ejercicio Repetimos 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio que hagamos diariamente Esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable Y también tiene que estar combinado de tomar bastante agua Mi hermana le bebía azucaradas, a los carbohidratos Estamos desde la ciudad de Cali Invitándolos para que hagamos los ejercicios hoy martes 12 de diciembre de 2023 Ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable Ahí huele aquí entonces a los de Dina People, vamos de duro Maduro, maduro Con una temperatura de 29 grados centígrados Y nosotros como de costumbre, haciendo los ejercicios No te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado Sal a caminar, trotar, montar en bicicleta Repetimos en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio Nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable Duro, duro